No mames Que no puedo, que no puedo, que no puedo vivir Oh mami, tú me has dado la vida que tengo Pero siempre fui malo contigo Tú me diste a mi estado bueno Pero yo para ti fui mal hijo Me marché de tu casa, ahora vuelvo Y me encuentro muy solo en la vida No te vayas, no me dejes solo Que yo quiero curar de tu herida No mames No me dejes solo Oh mames Que no puedo vivir Oh mames Un amor que no supo tener Te arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mil fracasos Comprendí que conmigo sufrías He intentado volar como una vez Porque no conocía la vida Tú también he sufrido bastante Y el amor sigue con mi alegría Ay no, 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 no mames No me dejes solo Oh mames Que no puedo vivir Mami no te vayas No me dejes solo Mami no te vayas No me dejes No me dejes No, 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 no No me dejes solo Oh mames Mami no te vayas Oh mames 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 Gracias.